Bueno, ahora os voy a presentar a mi compañera en diálogas ex, Lucía Sumillera, un gran activo en la asociación. La verdad que desde su incorporación hemos podido trabajar juntas y doy muchas gracias porque ya has llegado. Bueno, os cuento un poquito sobre ella. Ella es graduada en Educación Social por la Universidad de Valladolid y tiene el máster en Sexología Sustantiva por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ha realizado el training de sexología clínica a Vico Arloac y actualmente realiza terapia sexual supervisada en el Centro Sexológico Miguel Iscar de aquí de Valladolid. Nos va a presentar el cuento como herramienta pedagógica para la educación sexual y en este caso el cuento que nos presenta es de su propia creación y se titula La sirena que cantaba la rana. Espero que os guste. Bueno, estoy encantada con esta presentación, así que la próxima vez que hables tú, Marga, me pido presentarte. Bueno, como habéis visto en estos días... ¿Más cerca? Como habéis visto en estos días, hemos hablado mucho de sexo y apenas hemos hablado de vulvas y de penes y yo hoy con el cuento las voy a traer un poco a colación. La idea del cuento surge porque yo cuando termino mis estudios de sexología pienso, vale, ahora que soy sexóloga puedo hacer terapia, puedo hacer asesoramiento y puedo hacer educación. Entonces, yo imaginándome en todos esos escenarios, me veía muy, muy coja en educación sexual y sobre todo en infantil. Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar material, posibles recursos que yo pudiera utilizar en el caso de complicado, porque si nos cuesta meternos en el aula en educación secundaria, pues mucho más en primaria. Pero bueno, yo como soy una loca de la vida, yo me imaginaba en infantil. Y me llevé una sorpresa porque todo el material que encontraba era viejo o era muy... hablaba de reproducción al fin y al cabo, no hablaba de sexualidad. Y casualmente, yo también pienso que las cosas a veces pasan por algo, ¿no? Vi la ilustración de una amiga mía de siempre y me encantó. Y yo, la verdad, es que soy muy creativa y en esa época como que la idea del cuento ya se estaba fraguando en mi mente, pero necesitaba a alguien que pudiera hacer realidad ese sueño. Entonces, contacté con Alba, que ella es la ilustradora del cuento. No puede estar hoy aquí, aunque lo hubiera encantado porque está en Inglaterra. Pero bueno, que sepáis que las ilustraciones es todo ella. Y bueno, le pedí el gran favor y le dije, Alba, tengo esta idea, por favor, ayúdame a llevarla a cabo. Y ella, de mil amores, se prestó. Hay que decir que seguimos siendo amigas después de todo este proceso, lo cual es algo muy positivo. Porque yo a veces puedo ser muy, soy muy perfeccionista y cuando se me mete algo en la cabeza tengo que lograrlo. De ahí está la prueba del cuento. Bueno, es algo que yo creo que es único porque Carlos de la Cruz, la verdad que vio un material suyo bastante bueno, creo que era de cero a tres años, que se titula No le cuentes cuentos, por si os interesa, os doy ideas. Pero no mete tantos contenidos sobre sexualidad como meto yo. Pero también es normal, porque el suyo está enfocado a edades más tempranas que este, porque este material está a partir de cinco años. También hay que decir que es un trabajo muy comunitario. Aunque venga yo aquí a hablarlo, es un trabajo que a mí me parece muy bonito. Y a la hora también de contarlo, la gente se iba enamorando un poquillo y quería meter mano. Bueno, entonces, por ejemplo, María Guerra, que está ahí por ahí sentada, también es la responsable de algunas páginas, que luego veréis. Os he traído algunos trozos para que podáis ver un poco. Y luego, bueno, el material estará por aquí, así que si queréis acercaros podréis tocarlo. El título. Yo voy un poco al revés. La gente dice, el título siempre va al final. Y yo quería el título al principio, porque era como un poco el eje vertebrador desde el cual yo me iba a empezar a mover. Y pensaba, y con lluvias de ideas, en vez de sexualidad, pues lluvias de ideas sobre títulos. Y al final, di con la sirena, que me parece algo potente, ¿no? Sirena como mujer poderosa, seductora, si os dais cuenta, ¿estás en la portada? Sí, tiene tetas, tiene cintura y tiene culo. Bueno, ¿no? Que no es la típica sirena un poco asexuada. Y la rana, bueno, me pareció que es algo que los niños y niñas ya tienen un poco metidos dentro de su educación. Entonces, es fácil, ¿no? Que digan ese paso, ¿no? De rana a príncipe. Aunque aquí no vamos a hablar de príncipes, vamos a hablar de hombres y de mujeres. Pero bueno, me pareció que todo cuadraba un poco. Empezaremos también hablando desde la fantasía. Porque yo creo que tanto los niños como los niños y niñas es un terreno en el que se desenvuelven con mucha facilidad. Y antes de empezar a leer el cuento con vosotros y vosotras, me gustaría pediros que, sé que es un poco tarde, estamos ya un poco cansados, pero que lo mirarais desde esos ojos de niños de cinco años, que por el momento fuerais niños de cinco años. Y os pongáis esas gafas. Y recordarais, ¿no?, lo grande que parecía todo visto desde abajo, cómo los minutos a veces parecían horas y cómo las horas a veces parecían minutos fugaces. Y a ver si con esa mirada también conseguimos que este rato que nos queda pase fugazmente. Entonces, recordad, mirada de niños de cinco años. El objetivo está claro, es fomentar la educación sexual y poder ofrecer una herramienta para padres, madres o profesionales que se atrevan a tratar de este tema con los niños en el aula. ¿Por qué formato cuento y no formato videoclip? Por ejemplo, el cuento es una herramienta educativa que se ha utilizado desde siempre, tanto oral como escrita, y que además nos permite ese primer conocimiento del mundo. Y otra cosa que me gusta mucho es la magia, ¿no?, que se crea a veces en ese momento cuento. Yo, por ejemplo, recuerdo como mi madre, cuando era pequeña, me contaba los cuentos de las fuertes. Y yo recuerdo como a mi hermana, que nos llevamos seis años, su cuento favorito era el de Pinocho. Y además se lo leía casi todas las noches, aunque se supieran los diálogos de memoria. Entonces, a eso me refiero, ¿no?, a esa magia que se crea entre el que está escuchando y el que está leyendo, o a veces haciendo un poco playback. Porque el truco está también en disfrutar todas estas cosas, ¿no?, en generar ese vínculo, ¿no?, ese momento de placer. Y además, si aprendemos algo divirtiéndonos, pues mucho mejor. Carlos ayer nos comentó lo de la educación sexual para conocernos, aceptarnos y expresarnos con satisfacción. Retomando un poco lo que Jenny dijo también sobre los niños alegres y felices, si unimos todas estas cosas, da lugar a algo maravilloso. Porque si tenemos a niños felices, tenemos a niños y niñas que es mucho más fácil trabajar con ellos, pues desde la empatía, desde el respeto, porque están en armonía. Entonces, siempre y cuando una persona esté en armonía, es mucho más fácil poder llegar a ella. Entonces, es mucho más fácil trabajar todo esto desde el respeto, desde la tolerancia, desde la no violencia, que es de lo que se trata la educación sexual. A la pregunta, ¿cuándo empezar?, ¿no?, de las reticencias estas que se tienen, de es que no será demasiado pequeño, es que le estamos dando mucha información que no van a entender. Bueno, yo creo que escuchar algo nunca está de más, ya se entenderá, pero en cualquier caso, si preguntan, responde y responde con honestidad, porque si no respondes con honestidad, en algún futuro se va a acabar enterando y tú habrás perdido esa credibilidad, ¿no? Yo, mira, aquí cuento una anécdota. Este, aprovecho para decir, el material no está muy testado, está pues un poco pequeño grupo, sobre todo en hijos de mamis que son amigas, y una de ellas me decía, joa, Lucía, no sé qué me dirás tú como sexóloga, que además ya te inviste en, bueno, personaje de autoridad. El otro día me preguntaba, le preguntaba a su niño que tiene, pues, cuatro o cinco años, no recuerdo muy bien, pero vamos, está más o menos a la altura del cuento. ¿Qué? ¿De dónde salían los bebés? Y ella le dijo que del ombligo. Y, claro, yo pensé, bien, una respuesta, pues, es como otra cualquiera. Pero, claro, yo le pregunté, ¿por qué le dijiste que del ombligo y no le contaste la verdad? Y me dijo, es que los niños son niños y me parece que ya tienen mucha información como para darle otra que no tiene por qué saber. Y, bueno, es algo respetable, ¿no? Yo en eso no voy a juzgar ni meterme ni mucho menos. Cada madre y padre educa a su hijo como considera adecuado. Pero yo le respondí, ¿qué hubiera pasado si tú le hubieras dicho la verdad? Y muchas veces no decimos la verdad por nuestros propios temores, nuestras propias vergüenzas, pudores. Y yo creo que no hay nada malo en reconocer, mira, me pillas del revés. Te lo miro o me informo y ya te contesto en otro momento y lo trabajamos juntos. Y eso también da pie a que el niño o la niña te pueda seguir preguntando. Esa es mi opinión. Luego, este es un foro amplio, entonces cada uno, cada una, pues, tendrá su propia opinión. Y luego, pues, lo podremos llevar a debate o no. Un poco la idea, ¿no? Margarita Dobles habla cómo la literatura infantil, aparte de estar enfocada a los niños, también pueden disfrutarla a los adultos. Pero lo que más me gusta de ella es que hace una referencia al mundo afectivo. Y Carlos de la Cruz dice algo, ¿no?, de educar las sexualidades para que los niños y niñas puedan llegar a ser seres únicos y peculiares. Entonces, uniendo estas dos ideas, ¿no?, del mundo afectivo y seres únicos y peculiares, nace la sirena que cantaba la rana. Ya vemos aquí a Marga que me está echando una mano increíble. La que me he pasado. Bien, entrando más en harina, ya con el propio cuento, os cuento así un poco los contenidos y luego os pongo el ejemplo de... ¿Que me acerque un poco más? ¿Qué? Sí, está en la página anterior. Está en la página anterior. Se me oye bien, ¿no? Vale. Bueno, los contenidos. Empezamos, como he dicho antes, sobre la fantasía, ¿no? Entonces, introducimos un poco los personajes de quién es la sirena y de quién es la rana. Y acabamos también desde la fantasía. Les preguntamos a ellos un poco de dónde creen que vienen los niños, a ellos que les han contado. Y nos metemos un poco en la parte de anatomía. En cómo son las niñas, cómo son los niños. Y si siempre tiene que ser así, porque también hay niños y niñas que son transexuales. Nos metemos también un poco en la masturbación y en la parte de fecundación, claramente. Porque, no sé si lo he dicho o no, empiezo desde el hilo de dónde vienen los bebés para poder ir desgranando otros aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Nos metemos también en que no todo es biología, sino que también a veces se comparte, no siempre, pero a veces también se puede compartir el amor, cariño. Nos metemos en el mundo más afectivo. Hablamos del embarazo, de qué es lo que ocurre durante esos nueve meses, porque, claro, es mucho tiempo, los bebés ahí dentro se aburrirán. Hablamos del parto, de cómo crecen los bebés, que crecen rapidísimo, que se crecen en un suspiro. Y también visibilizamos que no hay que estar embarazada para ser madre o madre. Metemos también en el tema de la adopción. Y de la familia, claro, porque al fin y al cabo estamos hablando de sexualidades, estamos hablando de mucha variedad y estamos hablando de familias mil. Al final, sobre todo porque puede haber algunos temas que sean más complicados de abordar, hay una pequeña guía para padres, madres o profesionales que quieran tratar este tema. Bien. ¿Cómo hacer todo esto que os he contado y que es muy bonito, pero es un lindo jardín? Bien. Pues, partiendo de la base de que es una herramienta educativa y hay que ser honestos, porque estamos educando, es algo muy interactivo. Entonces, en casi todas las páginas habrá preguntas que les devuelvan a los niños y niñas la pelota. Porque al final, como estabas hablando de sexualidad y de sus sexualidades. Entonces, ¿quién mejor para explicarnos su sexualidad que ellos mismos? Si ellos son los protagonistas. Y habrá también sobres, ¿no? Que en algunas páginas, pues, bueno, sobres diferentes, que se abren de diferentes formas para que le den también un poco a la motricidad. se me ha ido el hilo. ¿Qué estaba diciendo, Marga? Para que a lo largo del cuento... Ah, claro, sí, sí. Habrá diferentes sobres, aparte, para mantenerles atentos, para que ellos también se puedan profundizar un poco más en algunos temas. Aunque el cuento está planteado para cinco años y los contenidos están previamente explicados para esa edad, como todo el rato hay preguntas, también nos da pie a profundizar hasta donde ellos quieran. Entonces, también nos da jugada a poder hacerlo con niños más mayores. Además, las ilustraciones, las que se dan en el fondo, son algunas de las ilustraciones del cuento. No es, como veis, no es un dibujo típico infantil. Entonces, si lo trabajas con niños más mayores, lo ven bien, ¿sabes? Porque no es un dibujo infantil en el que ellos se sientan tontos y dicen, es que es todo español más pequeño. Como veis, está todo bien pensadito. No está muy probado, pero está todo bien pensadito. Bueno, más o menos, sobres... Hecho. Pasamos. Entonces, empiezo a leer. Aquí vienen, os pongo algunos ejemplos de las páginas. Todo el mundo sabe que las sirenas pierden la cola cuando salen del agua y de sobra ha sabido que las ranas solo necesitan un beso para convertirse en hermosos caballeros. En este cuento está escrita la historia de las sirenas que pierden la cola y de las ranas que se convierten en hermosos caballeros, pero sobre todo explica cómo de la unión entre una sirena y una rana nace un niño o una niña. Entonces, ahora nos metemos un poco a la parte folclórica del asunto. Y les decimos, hace años, en países muy, muy lejanos, así creían que se tenían los bebés. En India se creía que las mujeres se quedaban embarazadas con el viento de la primavera. En Rusia, comiendo una manzana. En China, pisando la huella de un hombre en la arena. Y en México, mirando un eclipse de luna. Y entonces les preguntamos a ellos, ¿a ti qué te han contado? Y que nos digan. Como veis, les devolvemos la pelota a ellos. Y después de lo que pueda salir, ya sea semillita, ya sea cigüeña, ya sea lo que los padres buenamente hayan dicho o hayan escuchado, les decimos, bueno, antes de conocer la verdad, es necesario saber cómo son las niñas y cómo son los niños. Os pido perdón un poco por las imágenes, porque como veis son un poco grandes, entonces al hacer formato así un poco más extendido, pues habrá algunas, y también las letras que se vean un poco mal. Pero bueno, yo creo que en general no se ve, no se ve... Veo caras de ilusión, eso me gusta. Entonces nada, les decimos, las niñas son alegres, son aventureras, son inteligentes. ¿Qué más puede ser una niña? Y que nos digan, ¿y qué tenemos de diferente? Porque también tendremos cosas diferentes los niños de las niñas. Entonces les decimos, si vemos a una niña desnuda, vemos que tiene vulva. Y ponemos una vulva, aquí, con diferentes materiales, con diferentes texturas, para que toquen. Y aparte de esto, como aquí no podemos poner nombres, porque no hay espacio, metemos un sobre con curiosidad, os acordáis que os lo he contado antes. Saca el morado, Marga, te ayuda a sujetar. Sí, jefa. Sobre morado. Entonces tenemos la tarjeta con la vulva, y las partes de la vulva, y el útero, ovarios, óvulos... Todo esto no hace falta que lo entiendan del todo. Simplemente que vayan nombres que se irán repitiendo a lo largo de la historia y que les vaya sonando. Incluso estas tarjetas las podemos sacar después, cuando hablemos de la fecundación. Al igual que esto, con los chicos, lo mismo. Entonces, claro, hemos explicado que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. ¿Pero siempre tiene que ser así? Pues no siempre. La mayoría de las niñas tienen vulva, pero algunas tienen pene. Y la mayoría de los niños tienen pene, pero algunos tienen vulva. Entonces, ¿cómo saber si lo que tenemos delante es una niña o un niño? Pues preguntando. ¿Tú qué eres, niño o niña? Y que nos digan. Así de sencillo. Y esto, los niños lo suelen entender bien. Los que tienen más problemas son los papás y las mamás. Pero los niños, de momento, al menos los que yo he podido probar, lo pillan. Nos metemos con la masturbación. Con los hormigueros de placer. Entonces, les decimos, es normal sentir curiosidad por nuestros genitales. Por eso les miramos y los tocamos. Puede que alguna vez hayamos sentido cosquillitas mientras lo hacíamos. Esas cosquillas dan mucho gusto y es normal que hayamos querido volver a sentirlas. Eso se llama masturbación. La masturbación es algo íntimo. Por eso debemos hacerlo en sitios donde podamos estar a solos con tranquilidad. Por ejemplo, en nuestra habitación o en el baño. ¿Tú has sentido alguna vez ese cosquilleo? Entonces, podéis pensar. Joder, Lucía, te estás pasando. Le estás preguntando a niños de cinco años y se están masturbando. Y yo digo, pasarse o no, si tenemos a niños pequeños en nuestro ambiente cercano o hay madres o profes que trabajan con niños de infantil, la masturbación está al día. Otra cosa es que cuando los veamos les cambiemos de actividad o nos hagamos un poco los tontos y les dejemos. Bueno, ahí ya depende la reacción de cada persona. Pero lo que está claro es que los niños, si damos a veces la callada por respuesta o ignoramos, entienden que es algo que está mal y que no hay que hablar de ello. Entonces, si en vez de actuar de esa manera, les contamos que es normal, que a todo el mundo le da mucho gusto, pero que claro, que en el cole o cuando estamos en el parque, pues a lo mejor no necesitamos adecuado. Pues podemos dejar que vivan su sexualidad. De una forma completamente normalizada y que encima se vean con seguridad para seguir preguntando. Vamos a la parte de fecundación. Hemos hablado antes con las tarjetas de óvulos, espermatozoides. Hemos contado un poco. Puede que no lo hayan terminado de pillar. Pero bueno, lo volvemos a repetir. Entonces, ¿cómo se hacen los bebés? Es necesario juntar un óvulo de la mujer y un espermatozoide del hombre. La mayoría de las veces se juntan dentro del cuerpo de la mujer para que el espermatozoide encuentre el óvulo. El pene del hombre se mete dentro de la vagina de la mujer. Entonces, son ellos y ellas las que juegan a la fecundación. Entonces, bueno, pues tenemos aquí muy sencillo. Tenemos muy sencillo confieltro y luego, pues... Si en el fondo es muy sencillo de hacer. Estos son pompones que se llevan tanto y que en los chinos este año están por todas partes. O sea, que a quien tenga interés tampoco hace falta que haga un desembolso grande que es fácil de conseguir. Solo hay que echarle un poco de imaginación y ganas. Porque hacer lo que nos falta para hablar de estos temas es ganas. ¿Hace falta algo más? Pues bueno, aunque no siempre es así, muchos hombres y mujeres que quieren tener un hijo o una hija comparten compromisos, caricias, confianza, besos, amor, deseos, placer, intimidad... ¿Qué más pueden compartir? Y aquí mi gran sorpresa es que los niños se van al económico. Y dicen cosas como coche, casa... Entonces, digo, lo que decía José Luis, ¿no? De modelos de ver a sus padres quererse. Hay algo que falla, ¿sabes? Si no meten terreno de intimidad y meten terreno económico y propiedades. Bueno, yo, como veis, os voy lanzando y vosotros pues iréis recogiendo lo que recojáis o no. Hemos hablado del amor. Hay veces en las que sientes un montón de cariño por una persona. Te gusta muchísimo y quieres estar tiempo con ella. Eso se llama amor. Existen diferentes tipos de amor. Y ponemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el niño con su mascota, la niña con su papá, dos hermanos, dos amigos... ¿Qué más tipos de amor conoces? Como veis, soy pesada con esto todo el rato. Se les está preguntando a ellos todo el rato. Y aquí me quedo con la respuesta de un niño que dijo que las natillas de chocolate. Pero no eran las natillas de chocolate normales. Eran marca Hacendado. No estoy haciendo publicidad, pero... El niño lo dijo así. Pasamos al parto. Entre medias hay muchas otras páginas, pero bueno, no voy a contarlo aquí entero. El parto. Después de nueve meses en el útero de su mamá, el bebé está listo para salir y explorar el mundo. Durante el parto, la vagina se hace más grande y el bebé sale por ella. Todos nacemos así. Algunos bebés necesitan ayuda y salen por la tripa de sus madres. Entonces, bueno, aquí tenemos otro sobre en el cual hablamos sobre las incubadoras, porque hay niños que a lo mejor tienen muchas ganas de nacer antes de los nueve meses y tienen que terminar de desarrollarse dentro de una incubadora. Como veis, intento todo el rato que sea inclusivo, de dar visibilidad a todas las posibles realidades. Y si no las damos, porque si no sería un libro gordo de PTT, con las preguntas que puedan contar, que tengan oportunidad de que ellos expresen cuál es la suya. Hablamos de la adopción, como os dije. No siempre es necesario juntar un óvulo y un espermatozoide para ser padre o madre. Existe otra forma, la adopción. Y aquí se me ocurrió la historia hasta del pájaro cuco. No sé si la conoceréis. De los pájaros estos que dejan sus huevos en los nidos de otros pájaros para que sean esos pájaros quienes críen a sus pajaritos. Me parece que es una forma muy sencilla y muy entendible, porque además aquí hablamos de que los padres y madres que adoptan acogen en su hogar a un bebé que ha estado en el útero de otra mujer. Entonces, es el huevo de otro pájaro que está... Pilláis, ¿no? Veo caras de sí, así que sigo. Para que los niños y niñas crezcan sanos, fuertes y queridos, son necesarios los besos, los cuentos, las meriendas, jugar en el parque, que vean que hay algo más allá que haber crecido en la tripa de la mamá, que hay muchas otras cosas. Y acabamos un poco hablando de la familia, diciendo que hay muchos tipos de familias y que todas son igual de importantes, que cada familia es única, que cada familia es especial. Y les damos oportunidad a ellos y ellas que nos cuenten cómo es su familia, en qué familia están creciendo. Bueno, no sé si se ve muy bien. En ese de ahí aparecen también un niño en silla de ruedas. Creo que las imágenes que he escogido, para que veáis, sí que visibilizan un poco, ¿no? Que meto parejas de distinto color. Niños... Bueno, no he metido a niño coreano. Hay un niño coreano que es súper mono. Os lo pongo porque es muy bonito. Intenta ser, pues eso, diverso. Bueno, rápidamente... ¿A qué hora que lo tenemos? ¿Cómo voy de tiempo? No sé. Diez minutos. Bueno, perfecto para las conclusiones. Utilizar el cuento, que es algo que ya está ahí, para hacer educación sexual, sobre todo en estas edades tan tempranas, que puede ser algo muy rico y con lo que se puede trabajar. Porque en todas las escuelas de infantil hay espacio para cuentos. Entonces, no cuesta nada introducir algo de este tipo. Que la educación sexual, como venimos hablando durante todos estos días, no es evitar riesgos, sino que es diversidad, es aceptación, es placer, es respeto. No es ITGs y peligros y violencias y maltrato. Y maltrato. Fomentar ese diálogo, ¿no? Porque si hacemos que ellos lleguen a sus propias conclusiones, será más fácil que en un futuro tomen decisiones más acertadas. E introducir también un poco el trabajar todo esto desde el hogar, ¿no? Desde los vínculos, desde la familia, desde la comprensión. A mí eso me parece fundamental. Y bueno, así, os lanzo otra idea más para acabar, que yo creo que es un reto que tenemos como sociedad, que es aceptar la sexualidad de los niños y niñas tal y como ellos la expresan y la viven. Y ya está. Gracias, Amarga, también por el apoyo mostrado. Bueno, preguntas por ahí o comentario. Lucía, nada, que si está publicado el libro y ¿dónde lo podemos conseguir? Pues mira, estoy buscando editorial, pero… ¿Qué? Ah, pues estupendo. Editorial maleza. Luego te paso el contrato. Vale, muchas gracias. No, es un material que, nada, lo acabamos de determinar ahora, tanto Alba como yo, entonces estamos eso, pues enviándolo a editoriales también. Lo que te piden muchas editoriales es que lleves el ejemplar físico. Y claro, nosotros tenemos este y no vamos a dejarlo. Entonces, está un poco complicado el asunto. Entonces, todas las ideas que podáis tener para su edición, encantad de recibirlas. Además, es un material que sí que suele gustar y que suelen decir ¿dónde lo podemos comprar? Y yo siempre tengo que decir, todavía no. Pero espero con un futuro, sí, porque el objetivo de esto es que llegue y que realmente los niños y niñas puedan disfrutar de ello. Yo simplemente darte la enhorabuena porque, o sea, me ha encantado. Edítalo ya, porque lo queremos todas, todos. O sea, queremos ese cuento. No, es verdad, porque es lo que has dicho tú al principio. Cuando te pones a buscar herramientas para trabajar con niños, sobre todo con padres, porque por lo general en la educación sexual en infantil, lo que más se apremia un poco es enseñarles, o sea, o los padres las dudas que tienen a la hora de elegir cuentos para hablarles de diversidad a sus niños, etcétera. Y hay muchísimas buenas intenciones, pero claro, luego te pones, pues cualquier material te puede servir, pero es verdad que no hay ninguno, no hay, claro, o sea, es que es completísimo. Entonces, y nada, simplemente darte la enhorabuena aquí. Me ha encantado. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola. Lucía, ¿verdad? Sí. Te hago una pregunta. Bueno, me ha encantado, me encanta la iniciativa que tuviste con el cuento, me parece una herramienta bastante didáctica, bastante pedagógica, para la educación sexual en los niños. Yo estoy estudiando sexología, acabo de empezar, y pues entiendo y reconozco muchas de las ventajas que existen de que los niños entiendan el proceso, por ejemplo, todo el proceso que cuenta el libro, de la fecundación, de la masturbación, de los nombres propios, o sea, de no echarles cuentos, o sea, de no contarles cuentos a los niños. Sin embargo, tengo que ser sincera que me deja, o sea, me sorprende bastante que la edad desde la que está preparada el cuento son niños de cinco años y me gustaría, bueno, yo soy de Colombia, no soy de España, y yo tengo por lo menos, tengo una prima, tiene nueve, diez años, y todavía mi tío, el padre, todavía no quiere que se le explique del todo, el todo, pues todo el proceso del coito y la fecundación, etcétera. Ella tiene idea, pero realmente muy vaga y todavía como que no permite, como que la familia todavía no permite que se le explique. Me gustaría saber si, como sexóloga piensa, si de pronto hay alguna desventaja de que los niños tan pequeños, o sea, conozcan la información, o si realmente no existe ninguna. A veces, o sea, pienso que muchos de los miedos de ser tan sinceros con los niños es porque nosotros les ponemos tono adulto, o sea, mirada adulta. Entonces, el trabajo que has tenido con los niños, me gustaría saber si de pronto, cuál es la reacción de parte de los niños, de parte de los padres también, que de pronto, desde tan chicos, desde tan pequeños, ya se les explique absolutamente todo, porque eso es como que abarca muchas de las cosas prohibidas para ellos. Entonces, ¿cuál sería tu opinión con respecto a eso? Bueno, yo creo que los niños son súper curiosos. Y, de hecho, no sé si tenéis cerca de vosotros años pequeños una película, mismamente, que es imposible ver una película sin que pregunten. ¿Y esto por qué? No pueden estar callados, preguntan un montón. Entonces, ¿saben que esto es la nariz, que estos son los ojos, que esto es la oreja? ¿Por qué no saber que esto se llama vulva y que tiene clítoris y que lo equivalente al pene es el clítoris? ¿Sabes? No es la vagina. Por ejemplo, es información, como he dicho antes, que a veces no van a entender del todo todos los contenidos, pero yo creo que no hay nada malo en que lo escuchen. Y en algún momento, cuando a lo mejor su proceso madurativo sea el suyo, porque no todos maduramos al mismo ritmo, le irán encajando las piezas. Pero lo que intento decir es, no pasa nada por tener las piezas del puzzle, que luego ya se irán encajando. Pero claro, es mucho más difícil encajar las piezas si tú no tienes una pequeña guía de cómo encajarlas. No sé si te he respondido. Sí, sí. Una luz. Gracias. Bueno, pues yo quería felicitarte, Lucía, porque es un trabajo muy bonito, porque es llamativo, creativo, atractivo. Y lo que más me gusta de tu trabajo es que en el mundo en el que estamos, donde todos, a través de la tecnología o a través de la soledad o de la individualidad, sea un material para trabajar con el otro. Claro. Con el otro. Y que de alguna manera facilita el que un tío, el que una tía, el que un hermano mayor, el que una madre, el que un profesor, esté con el pequeño. Porque yo creo que hacen falta más espacios donde el adulto trabaje con los niños y dialogue con los niños. Por eso me ha gustado mucho lo de los sobrecitos, las preguntas, y el que no sea un cuento para leer solo, sino también para debatir o para continuar al día siguiente. Así que enhorabuena. Claro, eso es. Además, lo chuli de esto es que trabajarlo en grupo, aparte de que, bueno, desde el hogar, ¿no? Tenemos toda esa parte de los vínculos, del cariño, pero trabajarlo en grupo también nos da posibilidad a que ellos y ellas se den cuenta de las otras realidades, ¿no? Porque a veces los niños, bueno, los niños y las personas en general somos muy egocéntricos, entonces parece que la realidad válida y única es la nuestra. Los que se den cuenta, ¿no?, de que lo que está diciendo el compañero existe y es verdad, y lo que está diciendo el otro, pues es otra cosa completamente diferente, pues también es algo muy rico. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a Lucía y os esperamos mañana de nuevo ya para el último día de la jornada. Gracias. Gracias.